Aficionado del Levante Animas Mujer en el Parto como en un partido de fútbol. Comenzamos con el vídeo. Esta es tu grada, tu grada, tu grada, tu grada que te anima, te anima, te anima, te anima con el alma, el alma, el alma de la garganta, garganta, garganta. Y es que esta mujer tiene que querer muchísimo a su marido para no divorciarse en el paritorio. Y es que mientras ella hace frente como puede a las contracciones, lo que se le ocurre a él es cantar una arenga más propia de la grada del estadio Ciudad de Valencia y aún encima grabarlo. Y no solo inmortalizarlo en vídeo y quedárselo para ellos, sino además subirlo a las redes sociales para que se haga tremendamente viral. El vídeo, como era de esperar, se ha hecho tremendamente viral a través de las redes sociales. Este dura algo menos de medio minuto en el que se puede observar como ella está acostada en la camilla y con cara de dolor mientras se visualiza el puño de él azuzando en el lado derecho y se le escucha entonar la arenga. La pareja en cuestión se trata de Jorge Martínez y su pareja Rocío, los cuales están juntos desde los 17 años cuando, según un vídeo resumen que él ha compartido a través de TikTok, se dieron el primer beso. Además, se independizaron con 25 y se cansaron con 28, hasta que un año después se enteraron de que esperaban al pequeño Jorge. Sin duda alguna, el parto tuvo que ser bastante divertido para él y doloroso para ella, pero aunque medianamente pasable debido a la arenga de su marido. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.